En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Señor Jesús, me postro ante Tu Santísima Presencia, para adorar y alabar Tu Santo Nombre, mi Señor. Grande eres Tú, Jesús de Nazaret, y haces grandes maravillas en la vida de Tus hijos. Y por eso, hoy, Señor Jesús, te doy gracias por todas las bendiciones que derramas sobre este Hijo Tuyo, sobre mi familia y sobre la Iglesia entera. Y te pido, mi Señor, que me sigas acompañando todos los días de mi vida. Que no me dejes solo. No me abandones en medio de mis luchas y mis tribulaciones. Señor Jesús, te doy gracias, mi Señor, porque me permites venir a este encuentro especial contigo, mi Señor. Porque me permites seguir caminando en este hermoso sendero en el que Tú me has puesto, mi Señor. Porque Tú, Jesús, te has manifestado en mi vida, te haces presente, mi Señor, y me regalas Tu Luz. Me das Tu Palabra. Me regalas, Señor Jesús, el Espíritu Santo, que viene en mi auxilio y guía mi camino. Gracias, Señor Jesús, por todo Tu amor, por Tu infinita misericordia y bondad para con este corazón. Señor Jesús, elevo mi oración, mi plegaria a Ti, Jesús de Nazaret, con todas las fuerzas de mi corazón, para que envíes y renueves Tu Santo Espíritu con Sus dones y carismas. Gracias, Señor Jesús, porque no te olvidas de este Hijo Tuyo, sino que por el contrario, Señor Jesús, te acuerdas de mí siempre, me llamas por mi nombre y aquí estoy, Señor Jesús. Gracias, Padre de amor y de bondad, por tanto amor, por tanta misericordia, por Tu consuelo y Tu perdón. Señor Jesús, permite que Tu Santo Espíritu invada mi ser, que la llama del Espíritu Santo sea cada vez más fuerte en mi corazón y que pueda hoy, Jesús de Nazaret, renovar en mí sus dones y carismas, para que este Hijo Tuyo, Señor Jesús, siga creciendo en espíritu y en verdad, que mi fe se fortalezca cada vez más, y que mi corazón sea siempre un corazón amable, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón como el Tuyo, mi Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por escuchar mi plegaria, por venir en mi auxilio, por estar presente en cada momento de mi vida, especialmente en aquellos momentos difíciles, en los que he necesitado tu auxilio, y ahí estás, guiando mis pasos por el camino de mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en mi familia y en la iglesia entera. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que inundes mi mente y mi corazón con tu presencia, para que pueda recibir la palabra de mi Señor, aceptarla, entender su mensaje y dar mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, dijo Jesús, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias, hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, porque me permites escuchar tu voz una vez más. Recibo tu mensaje en mi corazón con todo mi amor y lo abrazo tan fuerte, mi Señor, que nada ni nadie, Señor Jesús, me podrá separar de tu amor. Señor, oh, mi Señor, grande eres y misericordioso, mi Señor, que no abandonas a este corazón, sino que por el contrario me tomas de tu mano, me llevas sobre tus hombros y allí me permites descansar. Gracias, Señor Jesús, porque hoy he podido escuchar una vez más tu palabra, tu palabra, Jesús de Nazaret, que guía mis pasos por el camino recto, tu palabra que tiene poder, tu palabra, Señor Jesús, que inunda mi corazón y que da sentido a mi existir. Hoy, Jesús de Nazaret, pongo una vez más sobre tu santísimo altar mi pedido. Tú bien sabes, Señor, que hay en mi corazón y sabes cuál es la gran necesidad que necesito, Jesús de Nazaret, que atiendas pronto, mi Señor, con todas las fuerzas y con todo mi amor, te pido que si es tu santísima voluntad se cumpla esto que te estoy pidiendo con todo mi ser, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. También coloco sobre tu altar sagrado todas las peticiones y plegarias de aquellas personas que no pueden hacer oración, que no se acuerdan de ti, mi Señor, y que están pasando grandes dificultades en este momento, que están atravesando una noche oscura en sus vidas. Señor Jesús, coloco sobre tu altar aquellos matrimonios que tienen dificultades, que están atravesando una gran crisis en este momento, para que tú, Señor Jesús, vengas a estas familias, a estos corazones, a estos hogares, a estos matrimonios que tú, Jesús de Nazaret, un día consagraste, mi Señor, y que bendijiste esa unión. Señor Jesús, clamo a ti, mi Señor, para que bendigas a las familias, para que bendigas a los hogares, para que tú, Jesús, te hagas presente en medio de los esposos, para que guíes sus pasos, Señor Jesús, ilumina sus mentes y sus corazones, para que no cometan un error, sino que más bien reflexionen, mi Señor, y recuerden que tú eres su única esperanza, tú, Señor Jesús, eres el centro del matrimonio, eres el centro, Jesús de Nazaret, de la familia, guía, Padre, de amor y de bondad, a cada uno de los hogares, especialmente, los hogares que tienen grandes tribulaciones, grandes montañas, grandes tempestades, Señor Jesús, unimos nuestras voces, y clamamos a ti, mi Señor, para que bendigas a las familias, a los matrimonios, a los hogares del mundo entero, mi Señor, y coloco sobre tu altar sagrado, mi familia, para que tú, Jesús de Nazaret, reines en medio de nosotros, para que tú seas nuestra guía, para que tú, Jesús de Nazaret, siempre estés en medio de cada uno de estos hogares aquí congregados, mi Señor, que los miembros de mi familia, Jesús de Nazaret, procuren siempre escuchar tu voz, alabar tu santo nombre, y darte gracias, porque tú te haces presente en medio de nosotros. gracias, gracias, mi Señor, por escuchar mi oración, porque tú, Jesús de Nazaret, siempre atiendes a mi súplica, escuchas mi oración, y haces tu obra en medio de cada uno de estos corazones aquí postrados ante tu santísima presencia. hoy, Señor Jesús, traes un mensaje especial a mi corazón. Este mensaje tan hermoso, mi Señor, lo recibo con todo mi amor, y te pido que me permitas entender tu mensaje y dar los frutos que tú esperas, mi Señor. Jesús de Nazaret, dices hoy en tu palabra, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Después de tantos años, estas palabras siguen resonando en el corazón de tus hijos y al igual que en aquel entonces, hoy, Señor Jesús, se siguen cumpliendo tus palabras, porque todo se destruye, todo es vanidad. las cosas materiales, Señor Jesús, pasan, pero tu palabra no pasará jamás. Tu palabra sigue viva y eficaz en los corazones de estos, tus hijos, y traes para nosotros un mensaje que nos llena de esperanza, que nos llena de amor, que nos llena de fe. Jesús de Nazaret, sabemos que lo que podemos contemplar con nuestros ojos del cuerpo se acabará un día, que esto que nosotros, Señor Jesús, podemos ver con nuestros ojos físicos, un día se acabará y ya no habrá más. Jesús de Nazaret, hoy, consagro mi vida y mi corazón a ti, mi Señor, para que me ayudes a ver lo que realmente tiene valor, lo que realmente, Señor Jesús, vale la pena en mi vida, oh Señor. Ayúdame, Jesús de Nazaret, a desapegarme de todas aquellas cosas materiales que llaman mi atención y que, siento, Jesús de Nazaret, algún apego hacia ellas, oh Padre de amor y de bondad. te pido la sabiduría del Espíritu Santo para que pueda entender, Señor Jesús, que las cosas materiales, que las cosas que tú has creado, son para un beneficio de la humanidad, para darles buen uso, pero no para apegarnos a ellas. Señor Jesús, todo lo que pueden ver mis ojos, un día ya no lo veré. Pero veré, Señor Jesús, tu gloria, tu majestad. Veré con los ojos de mi alma tu reino, Señor Jesús, tu reino eterno, el reino que no se acaba, tu gloria y tu majestad que no tienen fin, porque este mundo pasará, mi Señor, pero tu palabra, tu amor, tu misericordia y tu reino no pasarán jamás. Jesús de Nazaret, este humilde hijo tuyo, viene ante ti, mi Señor, a recibir tus enseñanzas y te doy gracias, mi Señor, porque hoy pones en mi corazón este lindo mensaje que guía mis pasos por el camino recto, que me ayuda a entender, Señor Jesús, qué es lo que realmente vale la pena. Y fijo mi mirada, Señor Jesús, en ti, mi Señor, en mi verdadero tesoro, Jesús de Nazaret, presente en la sagrada Eucaristía, tú eres mi verdadero tesoro, porque todo esto que está a mi alrededor pasará, un día se acabará. Y tú, Jesús de Nazaret, dueño del tiempo, dueño de lo visible y lo invisible, permanecerás siempre y vivirás en mi corazón por toda la eternidad. Gracias, mi Señor, porque no me abandonas, porque estás siempre a mi lado, porque guías mis pasos, porque envías a mi corazón tu santo Espíritu, para que pueda entender tus designios, mi Señor. Que pueda, Señor Jesús, tener la sabiduría para entender los signos de los tiempos, para no dejarme engañar por los falsos profetas, que este humilde hijo tuyo se mantenga siempre firme en tu presencia, que tú, Señor Jesús, me ilumines para tomar siempre las mejores decisiones, para no dejarme llevar por aquel que diga el tiempo ha llegado, por aquel que diga ya, se acaba, llegó el fin del mundo, Señor Jesús, tú hoy lo confirmas en tu palabra, cuando dices, pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin, Señor Jesús, regálanos tu paz, tu serenidad, que no nos llenemos de pánico, de miedo, porque eso no viene de ti, Señor Jesús, más bien, que tu amor y tu misericordia llenen nuestro corazón, tu bondad nos acompañe siempre, la esperanza, la fe, sean cada vez más fuertes en medio de cada uno de estos tus hijos, Señor Jesús, en medio de nuestras familias, que no tengamos miedo, porque el miedo viene de aquel que quiere sembrar la confusión, el miedo y la desesperación no vienen de ti, mi Señor, más bien, que estos tus hijos, Señor Jesús, confiemos siempre en tu palabra, confiemos siempre en tu poder, en tu bondad, en tu misericordia, y que este corazón, Señor Jesús, se mantenga siempre en calma, que puedas sentir tu amor, tu paz, tu serenidad, en lo más sencillo, mi Señor, y que habites siempre en mi corazón, en mi familia y en la iglesia entera, y confiado, Señor Jesús, en que tú me acompañas, en que tú eres mi fortaleza y me defiendes de las acechanzas del enemigo, alabo y glorifico tu santo nombre, Jesús de Nazaret, amor de los amores, Jesús e Eucaristía, tú que te has quedado en este pedacito de pan, por amor a la humanidad, eres misericordioso, eres grande y bondadoso, majestuoso eres tú, Señor de señores y Rey de reyes, reina por siempre en mi corazón, en mi familia y en la iglesia entera, hermano y hermana, tú que estás haciendo esta oración con todo tu amor, con toda tu esperanza puesta en el Señor, te invito para unirnos a la alabanza, a la adoración a nuestro Señor, porque Él ha hecho maravillas en medio de su pueblo y jamás nos ha abandonado, sino que por el contrario, Él nos toma de su mano, nos lleva sobre sus hombros, allí nos permite descansar, renueva nuestras fuerzas y fortalece nuestra fe. Adoremos al Santísimo Sacramento del altar con esta hermosa oración de San Alonso María de Ligorio. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en este sacramento lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho y especialmente por haberte dado tú mismo en este sacramento, por haberme concedido por mi abogada a tu amadísima madre y haberme llamado a visitarte en este momento. Adoro ahora a tu santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en acción de gracias por este insigne beneficio. En segundo lugar, para resarcirte de todas las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento. Y finalmente, deseando adorarte con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado, con menos culto y abandonado. Amén. Bendito eres mi Señor. Santo, 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 Jesús, Eucaristía, te has quedado por amor en medio de tu pueblo y nos acompañas siempre. Vas delante de nosotros, limpiando el camino y defendiéndonos de las flechas que vienen del enemigo. Tú, Jesús de Nazaret, eres mi escudo y mi armadura. Glorifiquemos el santo nombre del Señor, uniéndonos a la hermosa oración de la Santísima Virgen María, el Magnificat. Démosle gracia a nuestra Madre Celestial por su compañía, por su protección. Santísima Virgen María, Tú que estás acompañando a tus hijos en esta humilde oración, te suplicamos que intercedas ante tu querido Hijo para que se apiade de este pueblo y nos bendiga siempre. Llévanos, Virgen María, de tu mano hacia tu Hijo querido. Nos unimos, Virgen María, a tu oración poderosa, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Regálanos tu santísima bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.